sean bienvenidos una vez más a turbo poston yo soy chad continuamos con esta serie de airbunch y muchachos le estamos dando con todo con todo y vamos a enfrentar aquí parece ser al malo pasamos por un lugar bastante horrible bastante asqueroso y creo que este es el final de los huevos le explotan los huevos aguanta 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 a maldita sea empezamos mal empezamos mal pero estamos tenemos este tenemos todo para lograrlo muchachos no se preocupen este nivel nos puso en jaque nivel 5 por cierto no le doy nada 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 es que no puedo escapar chica no no espérate hijo de tu madre es que eres invencible chinga no me encierres cabrón eso todo va así la chinga pero te andaba cantando victoria muchachos pero no 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 llegado la idea del pollo robot de esa serie de datos y nos la han visto está muy bueno esa de animación que que tiene 1 no 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 estamos Groovy, muchachos Super groovy, como chingados No, pasamos el nivel, lo estamos logrando Más asteroides, como no Saben que es como que nuestra Pues ya saben, nuestra área de Expertos, somos expertos en esta onda Venga, venga Chingala, a ver si por hablador No la ando calabaceando, muchachos Uh, mira nada más, quítate Pinche Cuervito pedorro, ahí está, ahí está Entre dos asteroides ¿Cómo demonios? Uy, hijo de su madre se pasó cerca Pasó cerca la bala, pero aquí estamos Otra vez con más poder Aguanta, 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 aguanta El chiste aquí es dominar los asteroides Dominar el espacio, ¿qué me dices, muchachos? Hay un escudito Lo usamos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Mientras, ay cabrón Mientras el pinche Cuervo no se nos acerque, muchachos, todo está bien Todo está bien, me parece que ya estamos llegando A la recta final de esta carrera Venga, 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 échenme más poder, muchachos ¡Ay, qué pendejo! Ya ven, estamos hablando ¡No, cuervo, vete al demonio! ¡Vete al demonio, vete al demonio! ¡Uy! Híjole, ahí se me fue una Agarro, aquí agarro otra, agarro otra, agarro otra ¿Cómo no, cuervín? ¿Dónde me llevas, muchachos? ¿Dónde me llevas? Ya voy llegando, ya voy llegando, ya voy llegando ¡Sí! Llegamos a Pueblo Epilepsia Demonios, de una vez ¡Claro que sí! Vamos al azar Una pinche vaca de una vez ¿Cómo no? Lombriz, vaquera ¿Cómo demonios no, muchachos? ¡Uf! Estos niveles como que sí te relajan un poquito Te sacan la presión ¡Groovy, muchachos! ¡Groovy, groovy! ¡Groovy! ¡Ay, cabrón! ¿Ahora qué nos depara el destino, muchachos? ¿Qué nos depara el destino? ¿Qué? ¡For Pete's sake! ¡Demonios! ¿Quién es Pete? A ver, a lo mejor ahorita no lo dicen, ¿no? Supongo ¡Ah, tú eres Pete! ¡Toma Pete! ¡Toma Pete! ¡Ah, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Ah, lo tengo que ir salvando! Pensé que como... Sí, como se ve muy... ¡No, no! ¡Ey! ¡Hijo de tu remadre! ¡Hijo de tu remadre! Demonios, creo que solo me queda una vida, muchachos ¡No, no, cabrón! ¡Que no, que no, que no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Chingao! ¡Salta, carnal! ¡Eso! ¡Uy! Entonces lo tengo que proteger a este cabrón ¡Ah, mira nada más ese combo, muchachos! Ni yo me la esperaba ¡Oh, no, no, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, no! ¡Hijo de tu remadre! ¡Tranquilízate, carnal! ¡Chingao! ¡No fue mi culpa, güey! ¡Oh! ¡Vengan acá, pinches! ¡Oh, no! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, no le peguen! ¡No! ¡No, no le peguen! ¡Chingao! ¡Oh, espérense tantito! ¡Avanzale mi hijo! ¡Avanzale mi hijo! ¡Mirense cabrón! ¡Y cómo le hago! ¡Qué chingao! ¡Estamos muy locos esto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, corre, 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 mi hijo! ¡Corre! ¡No, no! ¡Sáltale, papá! ¡Sáltale, cabrón! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vérate! ¿Por qué me regresas tanto, cabrón? ¡Chingao! ¡Ya habíamos pasado los asteroides! ¡Ya habíamos pasado todas esas cosas! ¡Ahí vienen otra vez! ¡Por mi culpa, cabrón! ¡No chingados, no! ¡Pues aquí tengo que gastarme toda la munición! ¡Porque el pinche perrito no puede saltar solo el hijo de su madre! ¡Y obviamente, pues yo me llevo los chingadazos! ¡Cómo no! ¡Pues para eso estoy! ¡Para eso vine! ¡Para eso traje mi arma! ¡Para eso me estoy gastando toda mi pinche munición en tu culpa! ¡Claro que sí! ¡Y yo soy el pinche culpable! ¡Y ahora vienen unos pinches aliens que me van a dar a mi madre! ¡Porque no tengo con queso las quesadillas! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Salta, salta, mejor, salta! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Aguanten, aguanten! ¡Deja que se me cargue tantito! ¡Deja que se cargue tantito! ¡No era ese! ¡No era ese! ¡Suelta, mijo de tu madre! ¡No! ¡Chingao! ¡Contigo! ¡Cómo son castrosos! A ver, perrito exigente. ¡Hijo de tu rechina! ¿Y me vas a dar un...? ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No me regresaste aquí nada más! ¡Sáltale, papi! ¡Sáltale, mijo! ¡Sáltase, chingas, madre! ¡Salta, salta, salta! ¡Porque aquí no chingan! ¡Aquí no chingan! ¡Es pinche perrito loco! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta, mejor aguanta! ¡Freno! ¡Y salto! ¡Venga, dale! ¡Voy por las armitas porque las necesito porque tu desmadre! ¡Sáltale, mijo! ¡Sáltale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me adelanto, me adelanto, papi! ¡Me adelanto por cualquier cosa! ¡Yo soy aquí tu protector! ¡Entaida! ¡Soy tu guardaespaldas, mijo! ¡Pásale, pásale, 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 pásale! ¡Eso! ¡Me atropece! ¡Me atropece! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No, espérate tantito, cabrón! ¡Eres un exigente de miércoles de ceniza, muchachos! ¡No! ¡Camina! ¡Camina! ¡Tiene cubierto a este cabrón! ¡Oh, chingo! ¡A su madre! ¡Pero si te tenía cubierto! ¡No! ¡Muchachos! ¡Este nivel me va a sacar! ¡Hasta lo que no sabía que tenía, muchachos! ¡Eso me va a sacar! ¡Ya está rota! Bueno, bendito sea el señor. ¡No seas pendejo y me caigo! ¡Ah! ¡Pero qué imbécil! ¡Ya regresamos, muchachos! ¡Otra vez! ¡Otra vez esta madre! ¡Otra vez volver a llevar al pinche nene! ¡Este cabrón! ¡Que va bien pinche feliz! ¡Pero una vez que se encabrona, se encabrona! ¡Y te rompe tu madre! ¡Pero como si fuera gratis, muchachos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tranquilo, tranquilos! ¡Písale, muchachos! ¡Písale! ¡Ya lo tenemos controlado, muchachos! ¡Ya lo tenemos controlado! ¡Aquí es cuestión nada más de hacerle del pan a este cabrón! ¡Que no me maten a mí! ¡Básicamente porque yo hasta ahí no le hacen nada a ese güey! ¡Pero a mí me desmadran! ¡Me deshacen! ¡Me sacan mis lives! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más de un chingazo! ¡Aaah! ¡Chingao! ¡Tengo que quejarme con alguien! ¡No! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡Salta, salta! ¡No! ¡Ay, bueno, fue rapidito! ¡Es que a veces se me apendejan un poquito los controles, muchachos! ¡No les pasa de repente! ¡No! 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 ¡No seas mamón! ¡Ya! ¡Allá va! ¡Ay! ¡Se me apendeja un poquito la controladera! ¡Y es lo que hace que me falle este pinche perrito! ¡Mamón! ¡La vas a ver, cabrón! ¡La vas a ver, Rita! ¡La vas a pinches pagar! ¡En algún punto me la vas a pagar, cabrón! ¡No! ¡Pero sí te estoy disparando, huevón! ¿Y por qué dura tanto su pinche desmadre? ¿Y aquí ya alguien lo mato? ¡Sí! ¡No! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡No seas pendejo! ¡No! ¡Maldita sé! ¡Aaah! Les recomiendo mucho este juego, muchachos. Si tienen algo ahí escondido, esta madre se los va a sacar. ¡Sí o sí! Tienen ahí traumas de la niñez, cosas así bonitas. De esas, ¿no? ¡Chulas! ¡Salen con esto! ¡Salen porque salen, muchachos! ¡Pinche! Deberían de tener psicólogos aquí que... Que hagan ese pedo, ¿no? Que digan... ¡Juégate, conchil! ¡Uy! ¡No seas mamón! ¡Hijo de tu... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Si estabas, hijo de la... ¡Oh, chico! ¡Oh, hijo de la... ¡No! ¡Ven acá! ¡Baste! ¡Baste! ¡Aguanta el pedo tú, chinga! ¡Oh, este cabrón! ¡Ven acá, chingada madre! ¡No tienes tal... Salta tú, cabrón! ¿Tú no sabes saltar tú solo? ¡Chingao! ¡Ven acá, cabrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos en chinga! ¡Chinga, papá! ¡Ya me tienes hasta el webs! ¡Hasta el webs! ¡Eso es muy lejos! ¡Vámonos! ¡Pues sáltale, mijo! ¡Sáltale! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Al parecer ya...! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No sé qué demonios es eso! ¡Ay, muere, muere! ¡Ay, cabrón! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡Oh! 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 ¡Oh, hijo de tu madre! ¡No más! ¿Qué pido con este nivel, muchachos? ¡Oh! ¡Sáltale, mijo! ¡Sáltale! ¡Sáltale, sáltale! ¡Oh! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Sáltale, mijo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Sáltale, mijo! ¡Sáltale! ¡Sáltale! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Bueno, me voy a agarrar aquí. ¡Sáltale hasta el otro lado, mijo! ¡Hasta el otro lado! ¡Eso! ¡Eso, chingado! Usted entiende de la mala manera. ¡No seas mamón! ¡Que tengo que estar ahí! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Oh! 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 ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Chingo a su madre! ¡Corre, corre! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, no seas! ¿Por qué eran así los juegos de antes, caramba? ¿Qué les debemos, muchachos? ¿Qué les debemos a estos cabrones? Era como de, a ver, a ver, como dicen ustedes, era, la onda era que aprendieran, muchachos, de nuestros errores. No seas pendejos, no seas pendejos. ¡Sáltale, cabrón! ¡Eso! ¡Upa! A veces es más complicado este perro. ¡Nada, nada, perro! ¡Nada, perro espacial! ¡Upa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso, chingado! ¡Ay, no! ¡Pinche perrito, mamón! ¡No seas pendejo, no seas pendejo! ¡No seas pendejo, no seas pendejo! ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, nos vemos! ¡No, no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me odias? ¡Ay, no, 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 no! Bueno, vamos bien, vamos bien, mientras no me caiga, cabrón. Si me caigo, ya valió mal, muchachos. Sí. ¿Qué pasa que sea chingado aquí? ¿Qué pasa? Está, déjame adelantarme, porque ya no sé ni qué pedo, muchachos, ya no sé ni qué onda. ¡No, pero si te están destruyendo, hijo de tu puta madre, te están destruyendo, cabrón! ¡Chingado, ahora no sé dónde hace que, güey! Ahí está, ahí está. ¡Bendito, bendito, bendito sea el señor! ¡Rayos! Ahí está, muchachos. ¡No, mamá, no, mamá, no, chinojón! ¡No, mamá, no, chinojón! ¡No, mamá, no, chinojón! ¡No, se callaste, güey! ¡No seas mamón, por qué tan pinche lejos, güey! ¡No, nada, nada, ya, no tienes tal, güey! ¡Bendita sea, maldita sea, no seas pende! A ver, a ver si ahora sí este cabrón ya se me están acabando las vidas, los coctines, se me está acabando todo, la paciencia. Todo esto, cabrón, no seas pende. ¡Es que...! ¡Rayos! ¡Rayos, McFly! Estoy perdiendo la cordura, muchachos. Estoy perdiendo la cordura. Regresa por donde viniste, cabrón. ¡Peso! ¡Peso! ¡Es que esa pinche! Voy a tener que dejar que lo agarre esa parte, porque... ¡Es imposible! ¡Eso es imposible! Estoy bien, muchachos, estoy bien. Un poquito de esas pendejas, pinche. ¡Ah, no estoy tan bien, muchachos! ¡Ah, no estoy tan bien! Estoy perdiendo todo, estoy perdiendo los juicios, estoy perdiendo todo lo que pueda perder. ¡Pinche! Este... Perrito, cabrón. ¡Ay, cabrón! ¡Guanta, aguanta el pedo, aguanta el pedo, aguanta el pedo! ¡No, no, 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 no! ¡Es que, güey, cómo le hago ahí! No, sí, voy a tener que esperar. Esa estrategia, esa estrategia, tengo que esperar a que se lo trague esa madre. ¡Chingue su madre, no! ¡Ay, cabrón! Ya está, me está fallando, me está fallando todo! Todo lo que antes me salía el tiro, ya, valió madre, ya valió madre, muchachos. ¡Tan bonito que íbamos, muchachos, agárralo, chingues, madre, chingues, que te mate, chingapinche, chingadera. Pues ya, ¿qué le voy a hacer, güey? Si te encanta tirarme hasta el pinche principio, pues de una vez que sirvas de algo, ¿no, cabrón? ¡Chingao! Viejo, viejo asqueroso. También voy a hacer que te coma este, me vale madre. ¿Por qué? Porque si no, no alcanzo a pinches llegar, güey. Esa es mera estrategia. Tengo 20% y a ver si así ya puedes pasar, güey. Porque pinche felicidad, como vas caminando tranquilamente, pero no en chinga porque tú eres pinche inútil, que no puedes saltar, güey, ¿no? Qué pinche hueva me das, mi hijo. Y ahora acá vas a ver que va a haber una madre impresionantemente difícil. Y yo me chingo. Ay, güey. Espero que me den algo, güey. Espero que me den algo, güey, muchachos. Ya no sé qué hacer, güey. Pendejo de mí. Bueno, al menos estoy aquí. Estoy aquí. Ah, demonios, muchachos. Es que no sé, ya no sé ni qué pedo, muchachos. Ya no sé ni qué onda. No sé, ¿cómo me lo dejas ahí, huevón? ¿Cómo me lo dejas ahí, ya sin vida, maldita sea? A todo el maldito nivel que dice avanzado y a casa. ¿Qué chingas es eso? No sé. ¿Qué? No supe qué pasó, pero ahí está el demonio. Vámonos ya. Ahí está, maldito perro. Maldita casa. Groovy. Sí, cómo no. Groovy, groovy, groovy. No lo merecemos con un demonio. Y aquí vamos a despedir este video, muchachos. Ay, carayán. Estuvo difícil, difícilísimo. Lo que significa muy difícil. Uf, nos veremos en una nueva edición de Edworm Jim. Vende, ya choqué. Uf, si llegaste hasta aquí, muchachos, considera suscribirte y darle un gran like al video. Nos veremos en una nueva edición donde ahora sí vamos a resultar ser geniales y vamos a acabar el maldito juego de una vez. Como demonio y no, al parecer creo que faltan un par de niveles. Vamos a ver cómo está la... ¿Ah, chinga, no iba protegido? Pues quién sabe. Nos vemos en una próxima edición de Edworm Jim. Yo soy Chad. Bye.